Y bueno, para el 2019 las finanzas no pintan muy bien tampoco en el gobierno del Estado. Hay que recordar varios factores que están generando que se den recortes en el presupuesto 2019. Uno de ellos pues es los recortes federales anunciados ya por Andrés Manuel López Obrador para las participaciones para los diferentes estados. Y la semana pasada en una nota e información de mi compañera Bania Jaramillo, nosotros le adelantábamos que el gobernador Diego Sinué había señalado que estarían desapareciendo alrededor de 500 plazas del gobierno del Estado. Pues bueno, ayer se cambió esta información y le comento que en la propuesta de presupuesto que presentó el Poder Ejecutivo Estatal para que sea aprobada por el Legislativo se incluye únicamente el recorte a 200 plazas en el gobierno del Estado, aunque su titular Diego Sinué Rodríguez Vallejo hablaba hace apenas unos días de desaparecer 500 espacios. Héctor Salgado Banda, secretario de Finanzas, Inversión y Administración, confirmó que de la revisión que se ha hecho únicamente se incorporó en el presupuesto para el 2019 eliminar plazas temporales y contratos por honorarios de 200 personas, lo que representaría un ahorro en la nómina estatal por 6 millones de pesos para el próximo año. La idea, dijo el funcionario, es seguir revisando todas las áreas. En sus declaraciones del 21 de noviembre, mismo día que se oficializaba el aumento del impuesto sobre la nómina y el regreso de la tenencia para automóviles de lujo por parte de la Secretaría de Finanzas, el gobernador adelantaba el recorte de al menos 500 plazas para hacer más eficiente el gasto público en áreas como el DIF estatal, desarrollo social y humano y la coordinación de comunicación social. Sin embargo, la propuesta del presupuesto solo se contempla la reducción de 200 servidores públicos. Al cuestionar a la Secretaría de Finanzas en qué dependencias se dieron los despidos, señaló que hasta concluido el proceso se darán a conocer los detalles, aunque las áreas operativas de seguridad, educación y salud no se verán afectadas. Además, se tomaron otras medidas para reducir el gasto en la administración pública, como la prohibición para comprar vuelos en primera clase y solo los secretarios de Estado y subsecretarios podrán trasladarse en avión. El resto tendrá que hacerlo vía terrestre en caso de ir comisionados a algún punto para sus funciones. Tampoco se contempla adquirir vehículos, excepto para las áreas prioritarias como servicios de salud, educación y seguridad. Pues ahí serán solamente 200 plazas las que se van a estar recortando. Y bueno, en el equipo de Zona Franca nos dimos a la tarea de estar haciendo una revisión de cuántas plazas ya se han ido recortando de diferentes paraestatales. Para esto, pues, saludo con mucho gusto a mis compañeras Mania Jaramillo y Alfonsina Ávila. Entre nosotras nos dimos a la tarea de estar revisando algunos de los primeros recortes que ya se hicieron por parte del gobierno de Diego Sinue a partir del día 26 de septiembre, que fue cuando él entró en funciones. Y bueno, revisamos las nóminas de diferentes paraestatales y nos encontramos con algunos recortes. ¿Cómo están? Hola Carmen. Hola Carmen, hola a todos. Oigan, pues, estuvimos revisando acá de aquí y nos repartimos unas diferentes paraestatales. ¿Qué es lo que vieron cada uno de ustedes? Que bueno, ya después también le estuvimos comentando entre nosotras sobre estos recortes que se empezaron a realizar. Bueno, al menos en las paraestatales que me asignaron, que fue INAEVA, LICEG y INIFEG, se puede detectar que hay una serie de altas y bajas, particularmente bajas, el primer mes de la administración de Diego Sinue Rodríguez Vallejo, que fue el corte que revisamos. En este primer mes, en el caso del INIFEG, se ven al menos unas dos o tres bajas, pero también altas. Está fluyendo un poco lento este recorte que anunció el gobernador hace unos días y que confirmó el secretario de Finanzas. Asimismo, pues, es muy interesante revisar que en el caso del ICEG hay registradas ocho bajas, al menos en el periodo que es el mes anterior, bueno, el primer mes de gobierno de Diego Sinue Rodríguez Vallejo. Y en este mes también se da de alta a 49 personas. Ahí se ve un efecto contrario a lo que anuncia el propio gobernador. Pero podría ser, bueno, en este caso particular es porque el ICEG, hay que recordar, que tiene a su cargo varias farmacias en operación y 47 de estas plazas fueron para personal que está a cargo de administrar estas farmacias y están en el mostrador, ¿no?, en distintos puntos de la entidad. También se registra el ingreso del nuevo titular, su secretario particular y un mensajero que está adscrito al área, un coordinador de área y son los movimientos como más destacados que se dan para el ICEG. En el caso de las otras paraestatales no hubo tantos movimientos, pero sí se está empezando a generar estos cambios. No sé cómo los observaron ustedes. El anuncio del gobernador que hace precisamente la semana pasada, que ahora de estas 500 plazas reduce a 200, él había dicho que el énfasis principal iba a ser en el DIF, en comunicación social, y ahorita se me estaba riendo, y en desarrollo social, ¿no?, porque eran dependencias que compartían el caso de DIF y CEDESHU, compartían muchos programas y como los compartían, pues bueno, las personas se duplicaban. Ya en el análisis que estuvimos, como bien lo comentan, estuvimos haciendo las tres, en el caso particular, por ejemplo, del Instituto para las Mujeres Guanajuatenses, hubo solamente tres bajas, no se trata de ninguna coordinación de área y en la información que se fue proporcionada por el área de transparencia, no, hasta ahora, no se precisa si ya hubo liquidación o cómo están estas tres bajas. Tampoco hay altas. En el caso de la Secretaría del Migrante, que anteriormente sabemos que era el Instituto del Migrante Guanajuatense, ahí se dieron de baja cinco plazas. Aquí sí hubo coordinadores de área y ya hubo una liquidación, un recurso asignado por casi el millón de pesos, pues son 966 mil 958 pesos que ya se gastaron en esta liquidación. Aquí es importante mencionar que no reportan todavía el alta del nuevo secretario, que es Juan Hernández Díaz. Entonces, todavía no lo han dado de alta, habrá que estar pendiente si ya le están pagando, ya entró, ya es parte del gabinete y aún no se ha oficializado, al menos en el tema de nóminas, su alta. Aquí de estos hubo convenios, fueron tres y hubo dos renuncias. En el caso de la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, que es seguramente lo que comentabas, Alfonsina, hubo bajas, pero también estos reingresos. Aquí en este caso hubo dos, uno de ellos lo dan de baja, pero lo vuelven a dar de alta en otra área, que es en este caso la Coordinación de Relaciones Públicas y Comunicación. Anteriormente estaba en la Secretaría Particular de la Dirección General. Y aquí también está el alta, obviamente la nueva titular de la Secretaría, que es María Isabel Ortiz Mantilla, pues bueno, ella es la que está esta alta, ¿no? Una alta que sabemos, bueno, con un sueldo superior a los 100 mil pesos al mes. Y en el tema del IECA, que es el Instituto Estatal de Capacitación, fueron cuatro bajas, dos de ellas son renuncias y, bueno, tampoco son áreas de coordinación. Hablamos de pago a servicios académicos y otra área de vinculación. Las otras dos bajas en este periodo, bueno, no tienen que ver con renuncia, pues una es una defunción y la otra ya una persona que es una jubilada. Y ahora para el Instituto Estatal de la Cultura, aquí sí se registraron cinco bajas en su nómina, cuatro renuncias y una jubilación. Y también tenemos ya la información sobre las renuncias, que ya suman un millón 496 mil pesos, porque bueno, sabemos que salió el titular del Instituto de la Cultura y en su lugar se da el alta de Adriana Camarena de Obeso, que es la nueva directora general. En el caso del Puerto Interior, que es otra para estatal, hasta ahora no hay ninguna alta ni ninguna baja. Entonces, pese al anuncio que a lo mejor causó, pues como ruido, porque son 500 plazas, 500 personas que se iban a quedar sin trabajo, al menos en lo que hasta ahora hemos revisado de las para estatales, quizá no es tan fuerte el golpe, habrá que ver el área de las dependencias oficiales, ¿no? Sí, bueno, en el caso, por ejemplo, del DIF, que era una de las dependencias que se anunció que iba a haber mayor cantidad de bajas, resulta ser que en el tiempo que nosotros estuvimos observando, se contaron únicamente con seis bajas y la contratación de 11 personas. Aquí incluso fue más el personal contratado que el personal que se dio de baja. El caso particular que tenemos y que observamos fue el de Alfonso Borja Pimentel, quien es el director del DIF estatal. Él está dado de baja. Lo que no especificaron dentro de los documentos y sí solicitó mi compañera Alfonsina Ávila, fue la cantidad de indemnización que recibieron en estas bajas. Y bueno, aquí nos especifica si hubo una indemnización hacia Borja Pimentel. Y después él aparece nuevamente como contratado en una de las altas, pasando ya de la administración de Miguel Márquez a la administración de Diego Sinué Rodríguez Vallejo. No sabemos si se le liquidó y después se le volvió a contratar o solamente fue un mecanismo de checar que fue un cambio de administración y por eso este asunto de alta y baja. Y bueno, pues también se dieron las bajas de un director de atención a adultos mayores, por ejemplo, con un salario de 60.895 pesos, un coordinador de enlace y un coordinador de primera infancia, ambos ganando 37.346 pesos. Y bueno, las contrataciones solamente son bueno, de un axilar operativo, asistente educativo, trabajadora social, promotor social de valores, dos promotores estatales de programa alimentario y estos pues con salarios más o menos dentro de lo normal hasta de 15.000 pesos mensuales, un coordinador para evaluación cuyo salario es de 37.346 pesos, un coordinador de control interno y un coordinador de giras y eventos, ambos con un salario de 59.381 pesos y un director de acciones a favor del adolescente cuyo salario es de 66.895 pesos. Pues bueno, esta cuestión es que en el DIF donde vemos que es una de las dependencias que se supone que habría más bajas, pues está habiendo más contrataciones al menos en el periodo en que nosotros estuvimos revisando. Otro caso particular que vimos sobre la Comisión Estatal del Agua en donde se dieron, pues por ejemplo, unas bajas significativas, la de María Concepción Eugenia Gutiérrez, quien era la directora del CEAG, y bueno, el ingreso de Angélica Casillas, quien dejó aquí la paramunicipal del Zapal para reincorporarse a la CEAG, donde ella ya había estado anteriormente, y bueno, se le dio de alta con un salario de 133.487 pesos mensuales. Lo que podemos ver más o menos, y bueno, quisiera comentarlo también con ustedes, es que sí hay más bajas que altas, pero en definitiva seguimos viendo contrataciones de parte del Gobierno del Estado. Hay algunas bajas que no se pudieron recuperar, o sea, cargos que se dieron de baja y no se han recuperado, pero bueno, estaremos viendo, analizando a detalle también, dentro de unas semanas, un mes, cómo se va dando este proceso de despido. Y sobre todo las liquidaciones, también que si la idea del gobernador Diego Sino es que va a haber un ahorro, pues bueno, también habrá un recurso que será erogado para el tema de liquidaciones, porque son 200 plazas, muchas de ellas como coordinación de área, pues seguramente sí será una bolsa grande de recurso la que se esté pagando por estas liquidaciones. Así es, y bueno, también recordar que, por ejemplo, llegan los directores nuevos, llegan los titulares de área, y ellos generalmente traen como su personal de confianza, o sea, una mano derecha, por ejemplo, ahorita lo revisamos también y lo platicamos fuera del aire, el asunto de los choferes. Por ejemplo, hay chofer de dirección, se va un director, cambia de chofer, regresa otro, pues también estas cuestiones que tú también incluso observaste en algunas dependencias, Alfonsina. Así es, en el ICEJ particularmente ingresó el nuevo director y posteriormente pues él ingresa con su secretario particular y su chofer o mensajero y hay un punto muy interesante, justamente ver en qué término se da este despido o cuál es el monto final que eroga cada paraestatal por estas bajas, y ver si esto en términos reales al final es equiparable con las altas que algunas dependencias también están registrando. Este es el primer como corte del primer mes de la administración de Diego, pero sí justamente como mencionas, Carmen, ya se empiezan a ver estos cambios dentro de la administración y también se está registrando en esto que llega la gente que integra el nuevo gabinete y llega con su equipo cercano. Es algo que habría que revisar con puntualidad y cómo es que se va evolucionando este nuevo tema. Pues bueno, ahí está este primer corte. Usted puede revisar altas y bajas en nuestra página de zonafranca.mx, la tenemos todavía de nota principal, pues para que vaya observando cómo se va comportando este movimiento dentro de la nómina estatal. Muchas gracias, Alfonsina Ávila. Gracias, Carmen. Muchas gracias, Vania. Y bueno, yo me voy a detener todavía un momentito más platicando con Vania Jaramillo porque el día de hoy se hizo el anuncio de un programa que fue controversial durante la administración pasada de Miguel Márquez Márquez, que fue el programa Impulso. Y bueno, pues en este programa Impulso se estuvo hablando incluso de que sirvió de promoción para que Diego Sinue Rodríguez Vallejo estuviera teniendo algún tipo de presentación o un tipo de impulso justamente para poder llegar a la candidatura, a la gubernatura del estado de Guanajuato por acción nacional. Y bueno, una de las cosas que Diego Sinue Rodríguez Vallejo habló durante campaña fue de la continuidad de Impulso. Él lo llamó Impulso 2.0. Y bueno, hoy se hizo la presentación oficial, así es que vamos a estar platicando luego con Vania Jaramillo. ¿Cómo fue esta presentación, Vania? Sí, digo, sí hay que recordarlo, ¿no? Este programa que arrancó Márquez abanderado precisamente por Diego Sino cuando él era secretario de Desarrollo Social y Humano y que, bueno, muchos actores políticos y la propia sociedad y estuvo en el ojo público por parte de muchos medios de comunicación el programa. ¿Por qué? Porque, bueno, faltó transparencia. En muchas ocasiones no se nos informaba con detalle cuánto era el beneficio, quiénes eran los beneficiados. Y ya la última etapa de Diego previo a solicitar, a retirarse, a solicitar licencia porque iba a comenzar todo el tema de la campaña electoral, este programa se vio envuelto en unos señalamientos porque estaban utilizando equipo de impulso y estaban utilizando las encuestas para posicionar más bien a Diego Sino como candidato de Acción Nacional, ¿no?, para buscar la gubernatura. Fese a esto, durante la campaña, Diego lo anunció, como bien lo mencionas, como impulso 2.0 y el día de hoy lo presenta, da unas líneas de trabajo que se estarán llevando a cabo en los seis años, pero sobre todo enfocado en este primero, ¿no? Él habla, bueno, de familias con valores, para que haya una mejor sociedad, mejoras en el ingreso para los que menos tienen. En este caso es comenzar con algunas capacitaciones en estos centros impulso que algunos fueron construidos, otros se habilitaron a lo largo del estado. Son 54 centros impulso en todo el estado de Guanajuato. Y, bueno, hoy, además de presentar estas estrategias que le estaremos detallando en un momento más en la nota que ya está en el portal, lanzaba hoy una tarjeta, ¿no? Se llama Mi Tarjeta Guanajuato, Impulso Guanajuato. Esta va a ser una primera entrega. Hoy fue únicamente la propuesta, ¿no?, y la presentación, porque, bueno, esto ya comenzará a partir del próximo año. Esta tarjeta, ¿qué va a hacer? Se va a comenzar dando a los beneficiarios, ya que están actualmente por parte del gobierno del estado, beneficiarios, por lo pronto, de becas y de algunos programas sociales. Son un poquito más de 100 mil beneficiados. Esto, lo que les va a permitir con esta tarjeta, según lo que dijo el gobernador, va en dos vertientes, ¿no? La primera, que exista un proveedor, un padrón, perdón, de beneficiarios con nombre, apellido, foto, que se tenga exactamente quiénes son para que no haya, pues, que no existe el ganón, ¿no?, quien tenga el acceso o doblete el apoyo por parte del gobierno del estado. Y, precisamente, en esta faceta, esto les va a permitir al gobierno darse cuenta quién está recibiendo el apoyo y dar un seguimiento. Estos serían como los dos beneficios que mencionó el gobernador hoy en la mañana en la presentación, precisamente en un centro de impulso por el Boulevard Delta. A partir de enero se va a lanzar una licitación para la compra del equipo que va a estar generando estas tarjetas. Y de enero a abril se estarán enviando cartas por parte del gobierno del estado a todos los beneficiarios para informarles cómo va a ser el proceso, dónde tienen que registrarse, cuándo la tienen que recoger. Y algo muy importante que él mencionaba era que no solamente va a ser para el tema de programas sociales. Esta tarjeta lo que va a permitir es tener también algunos descuentos. Ya mencionaba algunos en teatros, por ejemplo, en Guanajuato Capital, aquí en León, en otros municipios que van a estar haciendo ahí los convenios. También van a tener descuento, por ejemplo, en algunas ferias del libro, incluyendo la de aquí de León, la feria Nacional Libro. Y también lo que se va a permitir con esta tarjeta es que ahí se les deposite, por ejemplo, a los de las becas. Él mencionaba que hay alguna problemática de filas o que se retrasan estos recursos. Pues bueno, en teoría se supone que con esta tarjeta que le presentamos la imagen en la nota ya publicada, pues bueno, ellos van a tener el acceso. Habrá bancos que van a ser los que van a estar concursando en esta licitación, bueno, una vez que se lance. Y ellos van a ser los que las van a estar dando. La idea, de acuerdo al Secretario de Desarrollo Social y Humano, Gerardo Morales, es abarcar toda la población de Guanajuato, toda, toda, aquellos que tengan acceso a un programa y que se cuente con esta tarjeta de beneficiarios. Oye, tienes algunas palabras de hoy durante el evento, ¿verdad? Exactamente. Diego Sino en su presentación. Primero, potenciar la reconstrucción del tejido social. Lo hemos señalado, en materia de seguridad es fundamental atacar las causas de la violencia. Y la reconstrucción del tejido social se convierte en la piedra en lugar para devolver la paz social en nuestro estado. El tejido social se va a potenciar en colonias y comunidades para el rescate de sus valores e identidad, reforzando la convivencia social. Construir y dignificar espacios públicos para que sean áreas más seguras, incluyentes, iluminadas y limpias. Acerca de la cultura de las colonias, es importante que podamos acercar a la cultura a las colonias y comunidades como un instrumento fundamental de la paz social. Quiero decir, la cultura, el deporte, la convivencia, la convivencia es fundamental para devolver esa tranquilidad de las familias y de las familias en esta reconstrucción del tejido social. Además de potenciar, el segundo punto es, el segundo objetivo es dar un enfoque innovador en centros comunitarios como este que hoy estamos aquí. Ampliar las actividades y servicios con tres acciones para impactar las colonias. Primero, capacitación y formación para el empleo. Fundamental. La mejor manera de sacar a la gente a la pobreza es generando riqueza, es dándoles herramientas para que tengan un entrego pagado por el social. Unificar esta ventanilla va a ser fundamental, no solo para atender mejor a las personas, sino también para evitar a aquellos excesos que se dan por la falta de información que se tiene en las secretarías. Una sola tarjeta donde cualquier programa social en cualquiera de las 21 dependencias pueda entrar a ese sistema y que nos indique quién está pidiendo apoyos en todos los lados. Pero no solo eso, también a quien pide un apoyo darles sentimiento, canalizarlo, referenciar a otras secretarías y se les guarda la atención integral porque el objetivo principal de Impulso C2.0 es sacar a las personas de la manera definitiva a la situación en la que se encuentran. Por eso, la transparencia es fundamental que se tenga la certeza que se va a respetar como siempre la información de los datos personales de los ciudadanos como hemos hecho siempre. Recuerden que el padrón de beneficiar y la salud social ha sido premiado durante ya hace tiempo uno de los más seguros y eficientes a nivel nacional. Tenemos, por supuesto, muchos avances ya en la materia. Creo que hoy la tarjeta nos va a permitir precisamente tener la profesionalización de la ventanilla única que es fundamental para los números. Uno, para evitar que el ventanol piden apoyos en lugares lugares. Y la segunda, más importante todavía es poder generar seguimiento al proceso de desarrollo de capacidad de la persona. Como ustedes saben, ayer presentamos en el Congreso del Estado nuestra propuesta de presupuesto en teatros, por ejemplo, en el Teatro Museo Juárez, en el Teatro Cervantes, en el Museo de Arte, Olga Acosta, en el Museo Chávez Morado, en el Museo Casa Diego Primera, en el Museo Fondo del Rull, en el Museo México Justo, en el Museo José Tomás Chávez Morado, en el Museo del Pueblo de Manajuato, en el Museo Palacio de los Poderes, Obsequios en las zonas arqueológicas de Plazuelas, Peralta, Calle de la Liga, en el Cópulo y Arroyo C. Un 30% de descuento en libros y acceso a la Feria del Libro de la Universidad de Guanajuato y Feria Nacional del Libro de León. La Comisión de San Juan del Deporte también hará descuentos del 50% de descuento los días martes de cada semana en el Museo General a todas sus instalaciones en el Estado, descuentos del 50% en la mensualidad de las clases de natación, gimnasia, basquetbol, de cuando, squash, tiro deportivo, tiro con ángel, patines sobre ruedas, descuentos hasta del 5% en el uso por hora de las canchas de fútbol uruguayo, soccer, volleyball, basketball, descuento del 50% en el entrenamiento de verano, entrada gratuita al gimnasio de box y lucha del centro deportivo Las Joyas para jóvenes y menores de 18 años que practiquen esta disciplina, descuento del 5% en la compra del bolso de asesoramiento, descuento del 50% en algunos servicios médicos, el ISEC también hará descuentos en, no de ese tamaño, pero hará unos descuentos importantes en la compra de medicamentos de marca propia. Adicionalmente, estamos trabajando con la sociedad y con otras autoridades para obtener los beneficios ¿cómo descuentos de empresas que se sumen a este apoyo? Descuentos en algunos sitios de grandes que la llegan a cuatro que la deportiva pues bueno, esto parece prometer ya una cuestión un poco más ordenada lo que fue impulso durante la administración pasada si todo sale como lo anuncia Diego Sinové pues incluso va a tener algunos beneficios culturales para las personas que sean ordenada y transparente ese es su principal discurso que da durante la presentación del día de hoy que esto servirá la tarjeta servirá para que de forma transparente se estén asignando los programas sociales el es del seguimiento y nada más algo muy importante y no dejarlo pasar sabemos que el gobierno federal ya con la entrada de Andrés Manuel López Obrador también está prometiendo una tarjeta de beneficios para todos los ciudadanos de esto mencionaron que no se va a competir con esta tarjeta no se trata de eso pero incluso y eso habrá que estar muy atentos porque mencionan que no hay problema si un ciudadano tiene las dos o sea si está obteniendo beneficio por parte del gobierno federal y al mismo tiempo es parte y es beneficiado con la impulso 2.0 entonces habrá que ver ahí cómo se empatan los programas y si no pues bueno también si no se usa ya posteriormente con fines electorales pues bueno ojalá que esto no pase ojalá que justamente esta transparencia que prometen ayude a que no se utilice con fines electorales ya lo vimos durante pues la la el periodo pasado no la cantidad de problemas que metió a Diego sino a Rodríguez Vallejo problemas por así decirlo no porque tuvo que enfrentar varios procesos en donde se le acusaba de haber utilizado a impulso para hacer promoción de su persona con fines electorales los programas sociales en definitiva no deben usarse con esta finalidad ojalá que esto sea más transparente mucho más ordenado que prometa pues una cuestión que verdaderamente traiga un beneficio a quien lo necesita exactamente pues nada más recordar a partir de enero estarán recibiendo ahí las personas que ya tienen estos beneficios de estos programas sociales como becas y entre otros estarán recibiendo pues un una cartón instructivo por parte del gobierno del estado para que sepan dónde pueden conseguir a dónde tienen que ir a registrarse para tener estas tarjetas impulso 2.0 pues bueno estarán pendientes de cómo se va desarrollando este programa impulso 2.0 y te agradecemos mucho tu reporte al contrario Carmen buenas tardes pues buenas tardes es así como llegamos al final del primer bloque y regresamos a la revista de la una me pues la